Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y estoy aquí tan enamorado De ti que la noche dura Por tomar el grito de burla Sin lugar que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Mis hijos Mau y Ricky Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el vado sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 La luna Será 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 Las ganas Será Ahí viene la luna Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación De llevarte a la cima del cielo Donde existe silencio total Donde el viento te rosa la cara Y lloró tu cuerpo al final Y lloró tu cuerpo al final Y lloró tu cuerpo al final Donde me sufriré el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar ¡Gracias!